¡Suscríbete al canal! Posiblemente nunca fui marinero, posiblemente me hubiese gustado serlo, posiblemente tú fuiste el culpable de esto, posiblemente Rafael, posiblemente. Me enamoró tu mar, Alberti, con tus versos marineros y trepidantes océanos que rugen de amor al alba y esas palomas que buscan en mi corazón su casa. ¡Cuántos sueños, Rafael, encerrados en tus mares! ¡Cuántos hombres, barcas y velas, soñando en el mismo azul con enjambres de sirena! ¡Crecieron mares en mí con el fragor de tus letras! Posiblemente con ella a navegar aprendí, y posiblemente por ella soy marinero en Madrid. Posiblemente por eso yo me sentí bucanero sin haber pisado el mar, posiblemente por eso tengo ganas de llorar, porque a mi balcón no llega el sonido de las olas cuando vienen y se van. Posiblemente Rafael, posiblemente nunca las podré escuchar, posiblemente me muera sin llegar a ver tu mar, posiblemente, posiblemente Rafael, posiblemente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!